De parte de Nesilos Sensacionales, el Pentágono en su primer capítulo, para que se agarren duro, si o que más, sin creencia, one love. Muchacha como estas, muchacha como estas, yo quiero amarte otra vez, quiero cantarte reggae. Oh, my lady, who are you? My lady, who are you? I want to love you again, I want to love you again, I want to love you again. Sabes que si no estás a mi lado, puedo yo morir, mi amor, porque tú eres mi cielo, mi luna, mi estrella, mi mar y mi sol, y cada vez que te veo a ti, siento una sensación. Muchacha como estas, muchacha como estas, yo quiero amarte otra vez, quiero cantarte reggae. Oh, my lady, who are you? My lady, who are you? I want to love you again, I want to love you again, I want to love you again. Oh, my lady, who are you? I want to love you again, 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 I want Tú estás, yo quiero amarte otra vez, quiero cantarte reje, oh, oh, my lady, oh, are you, my lady, oh, are you, I want to love you again, I think it's your reje, oh, lo último que tengo que decirte a ti, mi amor, que en la tierra no encontrarás otro hombre igual que yo. Que te entregue amor, cariño y la comprensión, que lo canta el pastel y lo tienes en esta canción, muchacha como estás, muchacha como estás, yo quiero amarte otra vez, quiero cantarte reje, oh, my lady, oh, are you, my lady, oh, are you, I want to love you again, Adelie que tu reje, oh, are you, my lady, oh, are you.